Hola chicas, buenos días. Soy super Femi, sí, mis zorris, sí, porque ya nos podemos llamar zorris. Como dice la canción, soy una zorra. Qué canción más empoderadora de la mujer, por favor, cada día más igualitariamente descentradas, tías. Bueno, Manolis, como llega el 8 de marzo, día de la mujer, de la mujer, perdón, pues qué mejor noticia que la que nos ha llegado desde Cataluña. Esa nación que nunca fue nación ni nada parecida. Uy, perdón, nación reprimida por la España fascista, perdón. Es que a veces me dan estos golpes de verdad consciente. Me lo tengo que hacer mirar. Total, tías, que bajo el eslogan maravilloso de Mi regla, mis reglas, han llevado adelante un plan que dice textualmente, dos putos, esta acción forma parte del plan de equidad menstrual para garantizar el derecho a la gestión menstrual igualitaria. En todo el país, promover la educación menstrual y facilitar el acceso a los productos menstruales reutilizables. ¿Cómo os quedáis, tías? El absurdo, el sin sentido, la mediocridad, al poder. Uy, perdón, qué cosas digo, otro golpe de consciencia. Pero bueno, es que además, para que veáis el progreso de todo esto, es que las personas no binarias y hombres trans que menstruen podrán escoger entre una copa, unas bragas menstruales o un par de compresas de tela. Sin alas, sin alas para luchar contra el cambio climático y ser eco-resilientes. Pues bueno, que podrán cogerlo en cualquier farmacia de Cataluña. Todo gratis. Bueno, del bolsillo de todos los españoles. Por eso es tan importante, españoles, que sigáis pagando impuestos. Bueno, Manolis, nos vemos en el 8 de marzo en el día de la destrucción del divino femenino que armonizaron el divino masculino. Ay, no, 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 en el día de la mujer, mojuro majara, mojuro. Bueno, Manolis, que tengáis un buen día. ¡Súper femi!